LEYENDAS MALAS Kuzan era la hija preferida de Anotun Tunchkan, el gran señor que se sumerge en el cielo. Era alegre y feliz y su rostro brillaba como el sol cuando su padre ponía a sus pies los más bellos tesoros de guerra. Cuando Kuzan tuvo edad para el matrimonio, su padre concertó la unión con el hijo del Halachwini de la gran ciudad de Nantran, el príncipe Echchapán, el futuro señor del rey. Kuzan aceptó la elección de su padre. Un día, al regresar de la guerra, el rey envió los tesoros del botín a Kuzan. Cuando la princesa fue a la sala del gran palacio para agradecerle a su padre, el rico presente lo halló acompañado de un hermoso joven llamado Chalpón, cabeza roja, porque su cabello era de color encendido. Sus almas quedaron atrapadas en un lazo de fuego. El corazón desbocado de la princesa solo hallaba sosiego en el nombre de Chalpón. Juraron no olvidarse nunca y se amaron con locura bajo la selva sagrada, donde los dioses escuchaban las plegarias de los mortales. Todos en la ciudad sabían que Kuzan estaba prometida con el príncipe Echchapán de la ciudad de Nantran. Por eso, cuando el rey supo que Chalpón era el amante de su hija, ordenó que fuera sacrificado. Kuzan le supo que le perdonara la vida, pero todo fue en vano. El día señalado, Chalpón fue pintado de azul para la ceremonia del sacrificio. Hacia el andro del templo llegaba el aroma de copal que se quemaba para expulsar los espíritus. Con los ojos llenos de lágrimas, Kuzan volvió a pedir a su padre que no lo sacrificara, prometiendo que jamás lo volvería a ver y que aceptaría con obediencia ser la esposa del príncipe de Nantran. Después de consultar con los sacerdotes, el halachuinic le perdonó la vida, bajo la condición de que su hija se encerrara en sus habitaciones. Si salía alcohol, sería sacrificado. En la soledad de su alcoba, la princesa entró en la celda del misterio. En el silencio de la noche, fue llamada a presentarse ante Jalachuin. Cuando llegó a los patios del templo, sus ojos buscaron los de su amado. Tembló al pensar que no hubieran sacrificado. Le preguntó a su padre, quien solo sonrió. Un hechicero se le acercó ofreciéndole un escarabajo y le dijo, Kuzan, aquí tienes a tu amado Chalpoy. Tu padre le concedió la vida, pero me pidió que lo convirtiera en un insecto, por haber tenido la usanía de amarte. La princesa Kuzan lo tomó y le dijo, Juraré nunca separarme de ti, cumpliré mi juramento. El joyero del reino lo cubrió de piedras preciosas y le sujetó una de sus patitas con una cadenita de oro. Ella lo prendió a su pecho y le dijo, Maquete, eres un hombre. Escucha el latido de mi corazón. En él vivirá siempre. He jurado a los dioses no olvidarte nunca. Maquete, los dioses no han conocido nunca una mortal potencia tan vivo como este que consume mi alma. La princesa Kuzan y su amado Chalpoy, convertido en Maquete, se amaron por encima de las leyes del tiempo, con un amor colmado de eternidad. Maquete.